La divulgación de las previsiones económicas del gobierno chino y la posible aprobación de una ley que unifica las condiciones que rigen la inversión extranjera serán los principales ejes del legislativo chino que inicia este martes su sesión anual. Durante la inauguración del Pleno, el primer ministro Li Keqiang presentará el informe anual de la gestión del gobierno en el que anunciará las principales previsiones económicas para este año. Varios expertos coinciden en señalar en materia de propuestas de legislación la posible aprobación de la mencionada Ley de Inversiones, las reformas a favor del mercado, los recortes de impuestos y el control del déficit. Por su parte, el gobierno chino enumeró este lunes otras leyes que van a ser estudiadas para su aprobación, como una ley para regular los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y otra para controlar y regular las exportaciones chinas. Además, miles de propuestas sobre el futuro de China se debaten desde el domingo en la reunión anual del máximo órgano asesor del gobierno, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que no puede aprobar leyes, pero que con 2.000 miembros procedentes de los ámbitos militar, académico y empresarial, pretende representar al conjunto de la sociedad china.